Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el padre del fallecido Jules Bianchi, Philip Bianchi. Bueno, Philip Bianchi responde a los que le critican por emprender acciones legales. Así es como dice el título de esta noticia. Philip Bianchi, padre del fallecido Jules Bianchi, ha respondido a los que lo están criticando por emprender acciones legales. Es por eso que el padre del fallecido piloto francés continúa la lucha para conocer la verdad de lo que ocurrió realmente con su hijo. Ya son casi tres años los que la familia del fallecido joven piloto francés lleva intentando esclarecer la verdad de lo que pasó en aquel Gran Premio de Japón 2014 que le había costado la vida al joven francés y por ello el padre del joven piloto galo se defiende ante la gente que lo critica por sus acciones legales contra los que impiden que se haga justicia porque está haciendo que se haga justicia por lo que pasó con el hijo o sea con por lo que pasó con el hijo del de Philip Bianchi y bueno espero que haya espero que la familia Bianchi siga luchando por lo ocurrido y con esto me despido y nos vemos en otro video. Soy TFCOYOTF1, adiós camifuera, chao.